¿Qué tal chicos y chicas? Gente de mi canal y gente que pasáis por ahí Hoy vamos con otro nuevo producto, también clásico, de nuestra colaboración con Microsoft que ya pues tiene una larga trayectoria y en este caso vamos a hacer el unboxing y la preview unboxing y preview, que no review del Surface Go que tenemos aquí acompañado del Surface Go Signature Type Cover es decir, el teclado que como sabéis, pues el Surface Go viene por separado siempre de los accesorios a no ser que haya una promoción o sea que el ratón, el lápiz, el teclado, etc. pues todo ello va a venir por separado así que vamos a analizar la Surface Go y el teclado pero primero, como digo, el unboxing y la preview así que estad atentos vamos a empezar con la Surface Go vamos a observar y ver primero la caja estáis viendo que en la parte frontal vamos a tener lo que viene siendo la tableta expuesta como estáis observando, aunque está este papel donde viene la documentación con brillo que es que si lo retiro se rompe la caja y observamos que en la parte superior izquierda aquí tenemos Surface Go obviamente nos encontramos en la parte inferior Microsoft Surface Go, parte derecha nada, parte izquierda nada parte superior tampoco y donde si encontraremos algo es en la parte inferior es decir, bueno la parte inferior, la parte trasera más bien donde encontramos pues un poco más de información sobre la tablet y lo que contiene si ampliamos un pelín vamos a ver aquí algunas de sus características como estáis observando el procesador que trae es un Intel Pentium Gold trae 8 GB de memoria RAM y el modelo que estáis observando ahí es el 1824 también trae algunas consideraciones de lo que es Windows S que está aquí trae Windows 10 Home en modo S modo S básicamente y para simplificar es un modo donde solo podemos instalar las versiones digamos de la storage de Microsoft obviamente de este modo pues se puede se puede cambiar también hay una Surface Go para empresa que cuenta con Windows 10 Pro en este caso que yo sepa esta es la versión simplemente vamos a retirar un poco la versión Home es decir una Surface de consumo porque además lo pone aquí arriba que no acelera pero bueno lo pone ahí arriba más cositas aquí abajo pues tenemos temas de código de barras temas de idiomas y lo que incluye también en varios idiomas así que vamos a abrir la caja a ver qué contiene Microsoft no es muy muy abundante en detalles así que imagino que no vamos a encontrar muchas cosas para empezar vamos a abrirla y lo primero obviamente que nos encontramos es la tableta la Surface Go pues que básicamente viene así imagino que quizás venga en su versión digamos comercial con algún plástico de cobertura pero bueno como esto pasa ya sabéis por muchas manos pues en principio nos encontramos primeramente como digo la Surface Go lo siguiente que nos encontramos pues son dos cajas donde vamos a encontrar aquí el transformador y el cable para conectarlo a la corriente obviamente es pequeñín porque no necesitamos mucha mucha corriente pues esto veis que tiene doble doble adaptador que va aquí dentro simplemente se desliza y se y se coloca así y ya está un pequeño transformador que parece básicamente un teléfono móvil pero bueno recordemos que está destinado lo que esté destinado voy a ampliar un poco por si queréis ver las características de este cargador y si lo pongo derecho igual hasta se puede ver mejor incluso lo podemos ver al 3 que mola mucho porque el Mate 20 Pro así así anda otra cosa es que ya me dejé en ridículo en modo en modo de zoom por 3 pero bueno ahora se enfoca y para que veáis curioso la curiosidad del cargador pues que tampoco tiene un misterio un misterio importante vemos que además también tiene la conexión magnética de Microsoft que es la conexión de Surface Connect de bueno pues que utiliza este dispositivo para el cargador o para el dock según según utilicemos por último lo que tenemos aquí pues básicamente serán pues guía de usuario e instrucciones y garantía etc otra cosa que tampoco es que tenga un interés muy muy interesante o haga redundancia pero bueno para que sepáis que lo tengáis y esto es todo lo que trae la caja no trae nada más porque ya os digo que Microsoft es parco en detalles así que ahora vamos a ver y echar un vistazo un poco al desempaquetado del tape cover de la Surface Go aquí tenemos el teclado el el nombre completo que os he dicho el Surface Go Signature tape cover lo vamos a dejar solo en tape cover o en teclado porque es muy largo pues es un teclado que se vende por separado y que nunca viene mal para este tipo de dispositivos es un teclado que bueno como estáis observando se quita simplemente la parte de delante porque no pone nada y en la parte trasera pues vamos a tener algunas consideraciones no muy digamos que que no resuelve mucho como estáis observando aquí Microsoft Surface Go o sea que es una funda de teclado funda de teclado para Microsoft Surface Go es decir que no tiene más historias el teclado es esto y si lo sacamos lo que estamos viendo ahí básicamente es el el manual de de instrucciones y poca cosa más que que viene aquí aquí lo lo pone en varios idiomas veis y es el manual del dispositivo en la caja lo único que podemos ver pues son las colocaciones del teclado como estáis observando en varias posiciones para la comunidad del usuario hablando del teclado en sí pues comentaros un poco por encima es un dispositivo que podemos encontrarlo básicamente en cuatro colores tenemos el negro tenemos el platino vermellón y azul cobalto una curiosidad es que el negro como es este caso está hecho con microfibra y el platino vermellón y azul cobalto están hechos con la tela de alcántara la tela de alcántara podéis verla en el teclado que tuve yo en la surface pro que me prestó Microsoft y que podéis verlo en la parte trasera vamos a tener como estáis observando pues número de serie tanto aquí como aquí que tampoco nos van a decir nada más interesante con respecto al teclado y sus características ya que lo tenemos aquí pues bueno es un un teclado que mide 245 milímetros por 175 por 8,3 milímetros de grosor la parte más gruesa obviamente tiene un peso de sólo 245 gramos y bueno pues tiene el teclado completo QWERTY con las funciones pues las clásicas del F1 al F12 las tiene todas completas como estáis observando aquí este teclado además español y observáis que tiene la ñ también está retroiluminado evidentemente sobre el trackpack que estáis observando aquí pues tiene una medida de 99,2 por 56,5 y es de vidrio y lo firma Synaptics que ya sabéis que pues que es un desarrollador un creador como queréis llamarlo de trackpad y sobre todo contenidos para portátil tanto el panel del trackpad como las teclas son mecánicas así que pues obviamente pues eso es mecánico digamos que clásico la conexión de la interfaz al dispositivo de Surface Go como estáis viendo es por interfaz magnética es decir es el puerto de conexión que tiene la Surface y se conecta pues de forma magnética como ya todos también sabéis y se coge en estos dos soportes para que sea más estable se puede poner ya lo sabéis pues en algunas posiciones que veremos también en el en el análisis el teclado además es bastante suave bastante cómodo y como digo se puede poner en varias posiciones y puede cerrar la Surface Go más o menos como si fuera un portátil al uso o sea que la verdad que está muy bien tiene también acelerómetro un sensor de acelerómetro no sé decir para qué ahora mismo y pues se suele encontrar esta por unos 99 euros al menos el me parece que el color negro sobre 99 euros bueno sobre 100 y los que son ya de más es decir el azul el platino etcétera pues se van a encontrar más caros porque como digo es la tela de Alcántara y es mejor tela así que si queréis uno económico es este negro de microfibra y si queréis de tela de Alcántara que son más caros pues elegid los otros colores que ya pues cada uno como digo el que necesite o quiera y esto es todo con respecto al teclado ahora retomamos lo que es la Surface Go aquí tenemos la Surface Go así que vamos a dar pues un repaso más o menos físico de este dispositivo así como sus características técnicas tenemos primero las dimensiones de este dispositivo 245 milímetros por 175 por 8,3 milímetros en 522 gramos si es wifi o la versión LTE 532 gramos obviamente sin funda ni teclado vamos a ver el repaso físico como os decía en la parte inferior tenemos la conexión magnética para en este caso el teclado que ya vimos con anterioridad y no va a tener nada más en esta parte en la derecha vamos a observar que tenemos el Surface Connect es decir pues la conexión para carga en este caso del cargador evidentemente un USB tipo tipo C y tenemos un auricular una un conector de auriculares ya 3,5 milímetros vamos a la parte superior que no vamos a tener nada excepto el botón de power y subir o bajar volumen bueno y más bien y en la parte izquierda pues solo vamos a tener como en la parte derecha el enganche para abrir la tapadera de la pata como estáis observando porque independientemente de si tenemos funda con teclado o no pues esto nos va a servir de pata que ya es clásico en los modelos de Surface Go o Surface Pro aprovechamos para ver que dentro de esto vamos a encontrar aquí en una esquinita el lector de tarjeta de memoria que siempre pues también acompaña las micro SDXC y aquí pues vamos a ver el código de barra y Microsoft aquí que está impreso podéis observarlo en la parte trasera tenemos también clásico logo de Windows que siempre también acompaña estos dispositivos y la cámara posterior o sea la cámara trasera que tiene un enfoque automático estáis observando aquí acompañada de un micrófono y que además tiene pues una resolución de 8 megapíxeles capaz de grabar a 1080p cosa que no en fin no es una cosa que nos vaya a interesar mucho en las tabletas en la parte frontal como no podía ser de otra manera pues vamos a tener la pantalla pantalla que es con tecnología PixelSense de 10 pulgadas en diagonal que ya pues todos conocéis también una resolución de 1800x1200 es decir 217 píxeles por pulgada relación 3-2 y un contraste de 1501 además está recubierta de Cormin Gorilla Glass 3 vamos a tener en la parte inferior de la pantalla pues un marco en la parte izquierda otro marco en la parte derecha otro marco y en la parte superior pues vamos a tener la cámara frontal donde contaremos con identificación de Windows Hello para eso no servirá la cámara frontal para desbloqueo facial y además tiene 5 megapíxeles que graba vídeo a 1080 también igual que la posterior los altavoces son de 2 vatios con tecnología Dolby Audio Premium siempre están aquí incrustados en la parte derecha y en la izquierda veis que sobresale un pelín que esto sí es lo que podemos ver mientras que aquí lo que sobresale es la cámara como digo de Windows Hello y además un micrófono y los sensores que se pueden más o menos ver allí para que funcione Windows en este caso Windows Hello ahora vamos a hablar un poco de el interior de este dispositivo ya que hemos visto pues la parte externa tenemos un equipo gobernado por Windows 10 Home en modo S como os dije antes el modo S significa que puede utilizar aplicaciones o solo estará restringido a la utilización de aplicaciones del Store de Microsoft pero esto se puede revertir pero luego no podemos volver al modo S en fin encontraréis más información siempre en internet la versión Surface Go para empresas tiene Windows 10 Pro ordinario y aparte pues siempre tienes una prueba de Office 365 pues para que lo pruebes aparte de esto pues la memoria este es un un dispositivo que tiene un SSD de 128 GB mientras que la versión inferior tiene 64 GB de memoria pero en el tipo de memoria eMMC es decir que es una memoria más lenta también tenemos una batería que utilizando Wi-Fi de más pues nos durará unas 9 horas aproximadamente en reproducción de vídeo tenemos 4 u 8 GB de memoria RAM en este caso tenemos 8 tenemos un procesador Intel Pentium Gold 4415Y es decir procesador de ultra bajo consumo que es con esta numeración es un Kevilei es decir Intel Core de séptima generación tenemos aparte seguridad TPM2 seguridad empresarial que también es muy conocida y obviamente reconocimiento facial con Windows Hello también tenemos un Wi-Fi ABGN AC también de doble banda se supone porque no lo pone en la web con tecnología Bluetooth 4.1 que más cosillas también tiene compatibilidad con Surface Dial y por último deciros que tiene una Intel HD Graphics 615 los colores de este dispositivo son plateados no tiene más colores es decir la parte plateada obviamente la parte trasera y está construido con magnesio o sea el material de construcción es magnesio este dispositivo para terminar tiene pues sensor de luz ambiental cerebrómetro giroscopio magnetómetro también tiene GPS GLONASS y GNSS aparte pues también tendrá LTE como conectividad con una nano SIM como decía pues todos los accesorios son independientes este dispositivo cuesta desde depende también la oferta y lo que queramos ver cuesta desde 349 ahora mismo la versión de 64 y 4 GB y la versión de 128 y 8 GB que es esta cuesta desde 569 como digo pues también depende de lo que contratemos del tipo de modelo que cojamos o directamente de la oferta que pillemos etc espero que os guste que os haya servido y que me hagáis preguntas y pruebas para ver que queréis que mire como digo pues espero que eso que os sirva que os guste compartid comentar darle a like un saludo gracias por estar ahí chicos chicas adiós chicas 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 chicas